Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Y estuvimos esta mañana en el Consejo Deliberante de Viedma porque la concejala del Frente Progresista, Mariana Arregui, presentó un proyecto de ordenanza para modificar las condiciones de los concursos de belleza y elecciones de reina aquí en Viedma. Bueno, en principio el proyecto lo que hace es derogar los concursos de belleza y las elecciones de reinas y princesas y plantea otra lógica, no es no hacer nada y prohibir solo por el hecho de prohibir y que no exista más, sino pensar otra manera de elegir a las personas que queremos que nos representen. Esa es la propuesta del proyecto, que los representantes sean elegidos no por su edad o sus medidas, sus características físicas, sino por haber sido reconocidos en la comunidad de Viedma, en este caso, ¿no? Cuando elegimos la representante de Viedma o los representantes de Viedma que puedan ser varones o mujeres indistintamente, que no tiene que ver con una cuestión de género, que puedan ser personas adultas, personas mayores, que no haya un límite de edad. Y tiene que ver con eso, con pensar por qué nos sentimos más representados por una chica de determinada edad, en general adolescente, con determinadas medidas o características físicas y no por una persona que durante años aportó a la sociedad de Viedma de una manera comunitaria, solidaria, desde lo educativo, desde lo deportivo, digamos, desde esos lugares. Esa es la propuesta de nuestro proyecto. Me parece que lo más interesante del proyecto, más allá del articulado, que es poquito y eso, me parece que lo interesante es todo lo que se puede generar alrededor. Si alguien toma esto como bandera, de hecho yo lo tomo como bandera, y creo que se puede replicar y que seguramente en la ciudad de Viedma hay muchos grupos que pueden acompañar esto, se pueden generar actividades culturales, sociales, educativas que trabajen estas cuestiones, de cómo las mujeres aprendemos determinadas cosas a lo largo de nuestra crianza y creemos que eso es lo correcto, que tenemos que responder a esos modelos y de qué manera podemos deconstruir eso y enseñarle a nuestras chicas y a nuestras adolescentes que tienen que quererse como son y que no tienen que responder ni demostrarle nada a nadie, sino a ellas mismas. Gracias. 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 Gracias.